Chicos, nuevamente nos vemos mis amores. Hoy día toca el curso de aritmética. Hoy día chicos vamos a resolver, ¿qué dice aquí? Problemas de sumas y restas. Chicos, para poder resolver problemas que tenemos de sumas o restas tenemos que, primero, dice acá, ser un buen lector y comprender lo que lees. Chicos, si tú no entiendes ese problema que te sumas o restas, tienes que volver a leer nuevamente hasta que puedas entender. Segundo, dice, no debes adivinar. No hay que adivinar. Ay, 24. No, no. Hay que razonar con los datos que nos van a entregar en el problema, chicos, ¿ya? Miren chicos, aquí yo tengo un problema. Miren, quiero que ustedes vean porque lo he escrito así. Vamos a ver. Dice acá, miren. Miren. Primero, la primera porque son, tiene dos partes este problema, ¿ya chicos? Pero la primera parte es, Juan compra 34 vasos en la mañana y 23 vasos por la tarde. ¿Cuántos vasos tendrá en total? Cuando hay una pregunta, chicos, en total, ¿qué operación crees que nos van a dar? Juan compra 34 vasos en la mañana y 23 vasos por la tarde. ¿Cuántos vasos tendrá en total? Cuando hay esta pregunta en total, chicos, ¿qué operación nos dará? Sumas o restas. Sumas, ¿no es cierto, chicos? Vamos a primero resolver esta primera parte, chicos, de este problema. Miren, chicos. Vamos a colocar aquí. A ver. Acá. Ustedes van a escribir ese problema, chicos, como ejemplo, debajo de esto, ¿ya chicos? Ahí, así. Miren, chicos, vamos a ver. ¿Cuán compra primero? ¿Cuánto compra? 34 vasos en la mañana y por la tarde, ¿cuánto compra? 23 más. Hemos dicho que la operación es suma, porque quiere saber en total cuánto ha comprado. Este es de la mañana y este es en la tarde. Vamos a sumar. Chicos, recuerden que cuando uno va a sumar, siempre se comienza, ¿por dónde? ¿Decenas o unidades? Por las unidades. Si ustedes colocaran acá, sí, unidades y decenas, ¿ves? Por las unidades. ¿Ya chicos? Sumamos, mis amores, para saber cuántos vasos en total compró Juan. 4 más 3, 7. 3 más 2, 5. ¿Cuántos vasos compró en total? 57 vasos. Pero ahí no termina la pregunta, chicos. Miren, vamos a continuar con el mismo problema, ¿ya? Vamos a ver. Vamos a poner esto un poquito arriba. Ustedes van a escribir todo eso, chicos, debajo en el ejemplo, ¿ya? Miren, chicos, dice, continúe el problema. ¿Qué dice acá? Vamos a ver todo de nuevo, ¿ya? Juan compra 34 vasos en la mañana y 23 vasos por la tarde. ¿Cuántos vasos tendrá en total? Ya hemos visto que tiene 57 vasos. Vamos a continuar con la misma, con el mismo problema. Dice, si a la mañana siguiente, si a la mañana siguiente se le rompen 25 vasos de los 57 que compró, ¿cuántos vasos le quedarán a Juan? Chicos, vamos a poner este número que compró Juan en total la mañana y en la tarde, 57 vasos. Supongamos que sea un lunes que compró 57 vasos en total, entre la mañana y la tarde. Dice, si a la mañana siguiente, o sea, al día siguiente que sería martes de lunes, ¿no es cierto? Martes, si a la mañana siguiente se le rompen 25, ya no hay 25. Entonces, ¿qué problema sería ahí? Suma o resta cuando no hay, cuando quitan, roban, no hay. Porque se rompieron, pues ya no hay esos vasos. Resta, ¿no es cierto? La operación va a ser resta. ¿Cuánto dice que se rompieron? 25 vasos. Y la pregunta dice ahí, ¿cuántos vasos le quedarán a Juan después de que se hayan roto? Este resta. ¿Por qué? Porque ya no hay estos 25 vasitos. Miren chicos, siempre en la rata también vamos a comenzar por las unidades. Si no pueden así, como un cálculo mental, ya dije, primero vamos a quitar las manos, los deditos. Tengo 7, 5, 6, 7. Le quito 5, estos 5 ya no hay. ¿Cuánto me queda? 2, ¿no es cierto? 2. Muy bien. Tengo 5, ahí está, 5 en las decenas, 50 serían, ¿no es cierto? 5 decenas son 50. 5 decenas y se rompieron 2 decenas. ¿Cuántas decenas me quedan? 3. 30, ¿no es cierto? 3. ¿Cuántos vasos quedaron en total? 32 vasos. Compró primero todo esto, 57. Y se rompieron menos 25, 32. ¿Veis chicos? Entonces, ustedes están viendo aquí que hay problemas de sumas y de restas, ¿no es cierto? Ustedes saben que el problema de la resta siempre es, le robaron, le quitaron, se rompieron, ¿no es cierto? Se cayeron, no sé. Ese es cuando ya no hay sumas, cuando le regalaron, le aumentaron, todas esas preguntitas o todos esos, este, en los problemas, esas palabritas, es cuando van a aumentar, o sea, van a sumar. ¿No es cierto, chicos? A ver, mis amores, aquí hay otro, una hojita, chicos, que yo les he, yo les he, este, mandado como ficha de aplicación, problema de sumas y de restas. Miren, chicos, solamente le voy a dar en uno, ¿ah? Porque el de sumas, el de sustracción, que es restas, está bien fácil. Solamente uno de sumas, chicos, de adición, ¿ya? Dice, Andair, vamos a borrar este ejemplo, ustedes van a escribir, chicos, este problema debajo, aquí como ejemplo, y esta operación, ¿ya, chicos? Vamos a borrar. Listo. Muy bien, chicos. Ya. Miren, escuchen, ¿ah? De su hojita, dice, Andair tiene once canicas. Once canicas, once canicas, que son esas bolitas que usted juega once. Vamos a ver. Y Alex, este es de Andair, vamos a poner acá, Andair. Listo. Y Alex, aquí abajo, vamos a poner de Alex, ya. Y Alex vendió un canicas más que Andair. Más. Entonces, vamos a sumar a lo que tiene Andair, más. Dice acá. Escucha la pregunta. No dice, Andair tiene once canicas y Alex tiene veintiuno. No. Dice, Andair tiene once canicas y Alex tiene veintiún canicas más que Andair. Más. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a sumar. Ahora, ¿cuánto tiene Alex en total? Porque tiene veintiuno más que Andair. Le vamos a aumentar el veintiuno a la cantidad que tiene Andair, once, ¿no es cierto? Vamos a ver cuánto tiene Alex. Vamos a sumar por las unidades. Uno más uno, dos. Dos más uno, tres. ¿Cuánto tiene Alex? En respuesta es, Alex tiene, ¿cuántas canicas? Treinta y dos canicas, ¿no es cierto? Esta sí, chicos, acuérdense, cuando dice, Alex tiene veintiún canicas más que Andair. Lo vas a sumar de lo que tiene más lo que tiene Andair. Ahí sale la cantidad que tiene Alex. Es así, chicos, como tú vas a resolver tus problemas que tienes aquí en tu ojo de aplicación. Chicos, luego, en tu guía, miren, chicos, yo lo tengo aquí como página 49. Dice, resuelvo problemas, puedo hacerlo, dice, ¿no es cierto? Claro que es fácil, cuando tú tomas atención. Y si no entendiste en la primera, vuelve, ¿qué dice ahí? Vuelve a leer hasta poder entender y comprender, ¿ya? Hay que razonar. Y, chicos, no hay que adivinar, mis amores, si no, no nos va a salir bien esa operación. Dice, en una mochila, no, una mochila cuesta cuarenta y tres soles y una pelota veintiocho soles. La pregunta es, ¿cuánto se paga por las dos cosas? Tienes que sumar, ¿no es cierto? La operación es, acá dice datos, pones ahí mochila cuarenta y tres y pelota veintiocho. En raciocinio, es qué operación tú vas a poner, vas a, ¿con qué operación tú vas a resolver? ¿Con restas o sumas? Entonces, ¿qué es? Cuando te pregunto, ¿cuánto pagan las dos cosas? La totalidad, ¿no es cierto? De los costos de cada uno. Sumas. En raciocinio tú vas a poner, es suma. Y la operación, ¿qué vas a hacer? Vas a sumar cuarenta y tres, cuarenta y tres, más, ¿cuánto dice que cuesta la pelota? Veintiocho. Sumas, porque quieres saber el total, el costo, ocho, más tres, ocho en mi cabeza, más tres, comía así en mi cabeza, ocho. ¿De qué sigue? Nueve, diez, once. Nueve, llevo uno, uno más cuatro, cinco, cinco más dos, siete. ¿Cuánto se paga por las dos cosas? Setenta y un soles. Esta es la respuesta. Por las dos cosas se paga. Mira, cuando la pregunta dice así, ¿cuánto se paga por las dos cosas? Tú vas a responder lo que dice, pues. ¿Cuánto se paga? Tú vas a colocar, se paga setenta y un soles. Mis amores, ¿ya? Tienen ustedes que hacer esta hojita, esta y esta hojita. ¿Ya, chicos? Está bien fácil, mis amores, las preguntas. Y acá, porque acá dice solamente que son, resuelvo problemas. Acá hay de sumas. A ver, a ver la siguiente. Esa hojita les voy a ayudar, ¿ya? A ver. Dice, Manolito tiene sesenta y cuatro canicas y regala. Él regala de las sesenta y cinco, va a regalar a su amigo Ángel treinta y cinco. Ya no tiene los sesenta y cinco. ¿Qué operación es? Suma o resta. ¿Qué les dije cuando utilizamos ciertas palabritas claves? Regalar. Ya no hay. Robó, quitó. ¿Qué operación es? Resta, ¿no es cierto? Porque ya no tiene los sesenta y cuatro canicas, porque está regalando a su amigo Ángel. ¿Cuánto va a regalar? Treinta y cinco. Entonces, ¿qué vas a restar? Treinta y cuatro, sesenta y cuatro menos treinta y cinco canicas. Entonces, chicos, es así como tú en raciocinio vas a poner, es resta. Y vas a hacer la operación de la resta. Muy bien, mis amores. Entonces, eso ha sido toda la clase de arimética. Vamos a continuar con la siguiente clase. Que Dios los bendiga, amorcitos.